Sin más preámbulo, les presentaré a nuestra invitada especial de esta noche. Licenciada Dunia Zamora Solano, contadora pública autorizada, más de 16 años de práctica profesional, certificada en NIF, en gobierno corporativo, calidad de auditoría interna e ISO, y especialidad en impuestos, en negocios especializados con marcos especiales de regulación su jefe, entidades estatales, y actuando en puestos de auditoría y gerencia financiera, y desarrollando equipos de trabajo estables con altos niveles de desempeño. A continuación, doña Dunia Zamora Solano. Adelante, doña Dunia. Muy buenas noches a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a compartir un tema muy importante, la remuneración versus la responsabilidad, y espero que les sea muy útil para toda su vida profesional. Entonces, vamos a ir a compartir la pantalla. ¿Todos están viendo la imagen? Sí, señora. Gracias. Muy bien, vamos a hablar de responsabilidades. Y las responsabilidades del contador profesional han variado en el tiempo. Y vean que me refiero al contador profesional. El perfil educativo formativo de un contador se diseña con la aspiración a su más alto nivel de complejidad. Por eso se forman en el área de contabilidad, finanzas, gerencia y auditoría. Puede que a alguno de ustedes no le guste la auditoría y diga, yo quiero ser un buen gerente financiero. Otros dirán, yo quiero ser un excelente contador. O puede ser un auditor. El gusto y lo que a usted más le resulte agradable. Tenemos una profesión que tiene un nivel de empleabilidad que supera el 97% habitualmente. Esperemos ahora que después de la pandemia los indicadores sigan similares. Y es una de las dos profesiones con más alta y constante demanda en los últimos años de parte de los inversionistas en el país y del público en general. Y eso debe de llenarnos y de satisfacernos y ver que hemos tomado una excelente decisión de inversión porque escoger una carrera es una inversión. Y entonces en esos aspectos de la regulación profesional y sus responsabilidades al tener un espectro tan grande de oportunidades, de diferentes roles que podemos hacer, ya sea como contador, como contador de costos, como contralor, como encargado de control interno, con tan diversas funciones que podemos desarrollar. Hay tres colegios profesionales que regulan nuestro ejercicio profesional y por tanto nuestras responsabilidades y nuestros honorarios. Todos ellos inciden de alguna manera en la determinación de las responsabilidades y los honorarios a la luz de las potestades que le dan la ley. Esos son el Colegio Contadores Privados, el Colegio Contadores Públicos de Costa Rica y el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. Recordemos que en nuestro país, si usted quiere ejercer su rol como contador, tiene que estar en el Colegio Contadores Privados. Si usted quiere ser auditor, tiene que estar en el Colegio de Contadores Públicos. Y si usted ejerce el área de gerencia, analista financiero y demás, le corresponde ir al Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. Una vez que obtenemos nuestro grado de bachiller, tenemos que ir pensando en cuál colegio nos incorporamos. Y algunos que ejercemos varios roles, pues tenemos que estar en los tres, porque tienen diferentes leyes, regulan diferentes aspectos del ejercicio de la contaduría. Y por tanto, para estar a derecho, debemos de incorporarnos a los que sean necesarios. Pero además, hay otras responsabilidades que en los últimos años, a raíz de regulación que ha promovido la OCDE, la GAFI y otras instancias internacionales, así como los propios cambios que han ocurrido en el país, han venido a aumentar nuestro nivel de responsabilidad profesional y legal. Es así como nuestro ejercicio responde y tiene regulación en el área civil, penal, tributaria y la profesional según el colegio en el cual estemos inscritos y que las actividades que hemos hecho, pues estén relacionadas. Una de ellas, por mencionar de las últimas de la Ley 9699, Responsabilidad de las Personas Jurídicas, donde se establece la responsabilidad penal de las sociedades anónimas y entes jurídicos y establece, por ejemplo, el encargo del modelo, el encargado del modelo. Un modelo que busca asegurar que no hayan capitales ilegítimos, el buen gobierno corporativo y demás. Es una de las regulaciones nuevas que incidió y modificó el Código de Comercio, donde se establece que toda persona jurídica que adopte el modelo facultativo de la organización en materia de prevención de delitos, gestión, control y demás, y demás, tiene que supervisar el funcionamiento y el cumplimiento de dicho modelo. Y una de las profesiones que está llamada a ser precisamente ese rol es el puesto del contador. Por su formación en auditoría, control y administración de riesgos, pasa a ser uno de los profesionales llamados a ejercer ese tipo de puestos. Pero además, ese modelo establece dentro de sus artículos e incisos en el número K, realizar una auditoría externa de su contabilidad conforme al establecido por el Ministerio de Hacienda o la ley que corresponda. En este sentido, el ejercicio de la auditoría externa le corresponde al Colegio de Contadores Públicos bajo la ley 1038. Es así como debemos de buscar que toda entidad deba ser auditada. Esa es una de las regulaciones más fuertes que hay en el sentido de cambios. Tiene un costo que le impacta a las entidades jurídicas y lo que busca es promover que haya una revisión más allá de lo financiero. Y es el tema de la legitimización de capitales, detectar riesgos, ese tipo de circunstancias y asegurar que esos flujos de efectivo, esos capitales están operando dentro del marco legal. También impone la responsabilidad para el auditor de ir a denunciar ante el Ministerio Público aparentes hechos ilícitos. Así que imagínese, usted va a hacer una auditoría externa y se topa con una situación ilícita. Y si usted no la denuncia, bueno, tiene entre la ley del Código Penal a un lado, porque tiene esta ley también que considerarla. Tiene el tema de las obligaciones en el colegio, la ley 1038, que incluye el secreto profesional. Y tiene esta ley que habla de la responsabilidad de hacer ese tipo de denuncias ante el Ministerio Público. Vean la responsabilidad cuando uno firma un contrato. Por eso el colegio, las niñas, tiene dentro de sus normas, dentro de la parte de control de calidad, la primera, que es aquello de asegurarnos que éticamente puedo aceptar al cliente y revisar quién es el cliente. Y esa obligación de revisar al cliente incluso también hoy la tenemos cuando ejercemos la contabilidad privada. Yo debo de hacer un mínimo de diligencia para tratar primero de evitar el riesgo de tener que ver con este tipo de situaciones irregulares o ilegales y minimizar el que yo me vea expuesto a este tipo de situaciones. Incluso el Código de Ética del Colegio de Contadores Públicos tiene un anexo de salvaguardas para precisamente orientar a la hora de tomar este tipo de decisiones o estar frente a ese tipo de riesgo. De ahí lo importante que esto esté claro, porque además este tipo de obligaciones no solamente atañe al auditor, sino también al personal de planta, a los trabajadores, a los directores administrativos y proveedores de las entidades jurídicas. Y lo reiteró en el artículo 10, cuando habló de las personas jurídicas de pequeñas y medianas dimensiones, donde lo vuelve a reiterar la necesidad de una auditoría. Y como si fuera poco, y para dejarlo todavía más claro, en la parte contable agregó, y cuando uno ve los casos de cochinilla, pues espera que este tipo de cosas sean más allá del papel y las apliquemos, donde un artículo 368 bis, que es modificado, dice, será sancionado con prisión de uno a seis años quien o el propósito de cometer o ocultar algunos delitos contemplados en el artículo 1, que incluye el soborno, falsifiquen todo en parte los libros, registros físicos, informáticos o cualquier otro documento contable de una persona jurídica. ¿Y quién vela? ¿Quién es el responsable de la contabilidad en una sociedad anónima? Bueno, además de obviamente de la parte del órgano superior, es el contador. El Código de Comercio dice que para las sociedades reguladas, bajo ese código, es el contador el responsable de la contabilidad. Entonces, imagínese cuando usted va pasando por los asientos y usted los va registrando. Y acordémonos que no solamente hay un contador que firmamos estados financieros, sino que en los lugares ya medianos y grandes hay otros contadores que participan en el proceso y pues todos los que van a participar van a tener algún grado de responsabilidad. Y todavía hay otras, como la de la ley 9069, donde se dijo, bueno, todos los medios en los cuales se registran las operaciones de la empresa, de la empresa, de la entidad, del contribuyente, porque esta modificación que promovió la ley 9069 afectó tanto el Código de Comercios como el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, donde dijo, bueno, la contabilidad es todo medio donde se registren las operaciones. Y eso estableció tres características para ello, fácil, claro y preciso. Y en esta misma ley se estableció el fraude a la hacienda pública, sacándolo de la materia penal y llevándolo a la materia tributaria en busca de que la administración tributaria tuviera mayores mecanismos y recursos para hacer aquello, ¿verdad?, de una justicia, una recaudación, en este caso, más efectiva y más oportuna. Estableciendo con cárcel de cinco a diez años aquel que por acción o omisión, o sea, puede hacerse el tontillo dejar pasar de fraude a la hacienda pública con el propósito de obtener para sido para un tercero un beneficio patrimonial, ya sea el pago evadiendo el pago de tributos, cantidad de retenidas o que se hayan dejado de retener, indebida a ser debidamente devoluciones o gestionar beneficios fiscales indebidamente o disfrutarlos indebidamente. Y dijo que esto aplicaría a partir de aquellos montos que fueran defraudados superiores a los 500 salarios base, porque obviamente había que ponerle un límite. No puede ser que cualquiera pudiera aplicar este artículo, dada la importancia de haberlo llevado a la materia tributaria, sacando este tipo, de eventos como es el fraude de la materia penal. Recordemos que en materia penal usted es inocente hasta que se pruebe lo contrario y en materia tributaria le corresponde al contribuyente la descarga, descargar los traslados de cargo que haga el fiscalizador. Entonces estamos en una situación inversa y establece este mismo código la responsabilidad de llevar la contabilidad con base a los marcos marcos contadores públicos. Específicamente, dice en su artículo 128, normas internacionales de información financiera. De ahí la importancia de que aprendamos correctamente esos marcos contables, porque pasan a ser nuestra responsabilidad el hacerlos cumplir y asegurar que nuestros clientes o patronos, pues tengan un cumplimiento cabal de sus registros para efectos tributarios. Y estos registros va a ser la prueba en primera instancia frente a la administración tributaria. Deben ser fáciles, claros, precisos y estar disponibles para cualquier verificación oportuna de la situación tributaria por parte de la administración. En la ley 94-16 agregó también otra responsabilidad y esta responsabilidad tiene una historia atrás. Y es que lo que se promovía originalmente es que este artículo aplicara de manera especial para abogados y contadores, haciéndonos solidarios en una proporción por los impuestos dejados de pagar por nuestros patronos y clientes. Y pues, dada la acción de los colegios profesionales, se logra modificar y se establece una multa de uno a tres salarios base a cualquiera que asesore, aconseje o preste servicios para omitir total o parcialmente el pago de un impuesto o bien colabore en la alteración o inscripción de cuentas, asientos o datos falsos, lo cual incluye todos los medios de registros, todo lugar, perdón, todo medio mediante el cual se asienten las transacciones de acuerdo a la reforma que vimos. Y eso significa desde el sistema de comprobantes electrónicos, el registro de entradas y salidas de la bodega, los controles de venta, etc. Dice que eso sí, sujeto a demostrar la participación y la culpa o duro. Y eso uno lo dejó tranquilo porque eso en principio es todo un proceso de protección en el cual se presume nuestra inocencia de cualquier persona que se vea acusada en este tipo de eventos. Sin embargo, establece la prescripción a partir de la firmeza del acto sancionatorio y sin perjuicio las responsabilidades penales. O sea, que además de las multas, me pueden procesar en materia penal. Entonces, imagínese que usted le da a un cliente, a una persona, un servicio en el año, vamos a decir, uno. Normalmente después de cuatro años, usted tal vez ya no ve ese cliente, no se acuerda, fue una situación esporádica, lo que usted quiera. Pasaron cuatro años, o incluso puede seguir siendo su cliente, y en el año iban pasando los cuatro años y cuando iba en el cuarto, ya casi terminaba, llegó tributación. Le hace un traslado de cargos que quedan firme en el año siete. Quiere decir entonces que esa responsabilidad penal va a empezar a correr hasta el año siete. O sea, que en ese momento, en el año siete, si la administración tributaria o el que se considera afectado, decide interponer un proceso penal, va a poderlo hacer, porque es hasta ese momento que empieza a correr la prescripción. Vean entonces cómo aumenta nuestro espectro de responsabilidad y por lo cual el honorario o el salario debería ser proporcional a esas responsabilidades que asumimos. El Código Penal lo ha dicho, también de nuestras responsabilidades ha establecido, por ejemplo, porque tiene que ver con nosotros, aunque no diga contador, el tema del artículo 216, quien induce error o a otra persona o lo mantiene en él. Entonces nosotros damos servicios de gerencia, consultoría, asesoramiento, preparamos declaraciones. Dice, por medio de la simulación o de hechos falsos, o por medio de la deformación o el ocultamiento de hechos verdaderos. Si nosotros damos servicios de consultoría y de información y preparamos información, estamos en riesgo de eso si no tenemos cuidado, ¿verdad? Hay que cuidar siempre la intención, porque dice cualquiera que deforme o oculte los hechos verdaderos, utilizándolos para obtener un beneficio patrimonial antijurídico, para así o para un tercero. Es decir, no necesita usted llevarse nada para la casa. Lesione el patrimonio ajeno, o sea, que aquel se sienta afectado, que su cliente sienta que usted le causó un daño. Será sancionado de la siguiente manera, con prisión de dos meses a tres años si el monto no excede los 10 alarios base, es decir, como 4 millones 500 mil. Y con prisión de seis meses a 10, si el monto defraudado excede eso, y fácilmente lo puede exceder. Y si además hay ahorro, se capta ahorro por parte de la entidad que se siente afectada, pues la sanción, en este caso la cárcel, la pena se va a incrementar en un tercio. Es decir, que si lo hayan sentenciado a tres años, le agregan uno más por haber afectado el interés público, la confianza del público. Y en el artículo 222, dice que se impone una pena, conforme al artículo 216, por delitos de administración fraudulenta o apropiaciones indebidas, según el monto de la defraudación, al que por cualquier razón, teniendo a su cargo el manejo, la administración o el cuido de bienes ajenos. Y eso hacemos, eso hacemos los contadores. Perjudicar a su titular alterando sus cuentas, los precios o las condiciones de los contratos, suponiendo operaciones o gastos exagerando los que hubiera hecho. Imagínense tributación reclamando que alguien le exageró los gastos. Ocultando, reteniendo valores o empleándolos abusivamente. Así que tenemos un espectro de responsabilidad muy amplios. Vean que ahí ni siquiera hemos empezado a ver la propia de los colegios profesionales, porque creo que ustedes la conocen muy bien y la han llevado en sus clases y sus profesores le hablan de ellos. De ese deber de cuidado, de ese deber de actualización constante que debemos de tener. En una profesión que cambia todos los días. Nada más imagínense todos los cambios tributarios de los últimos tres años. Sumen a los cambios en NIF, en NIA, en tecnología. Pues se vuelve un espectro muy grande que realmente se requiere disciplina y un proceso constante de actualización para tratar de cumplir por lo menos con los mínimos. De ahí que el deber de cuidado y cuando no conocemos algo, es nuestra responsabilidad no aceptar el cliente o buscar a un especialista que te acompañe en el proceso para resolver adecuadamente las necesidades del patrón o del cliente. La determinación de los honorarios y remuneraciones. Y me voy a referir en remuneraciones a lo que llamamos sueldos y salarios, porque creo que con ese término suena más conocido. Entonces, estos servicios que nosotros brindamos, cuando vamos a establecer los honorarios, primero tenemos que partir de que es diferente la relación de empleo, obrero patronal, y la de un profesional independiente. Entonces, la forma en que se remunera son distintas. De ahí que tenemos que estar claros que los honorarios no son los mismos, porque ni los riesgos son los mismos, ni la estructura de costos es la misma, ni el nivel de competencia es el mismo, y por tanto encontramos muy diversos salarios y honorarios, dependiendo de la función que hacen las personas, y si están de planta o son profesionales independientes. Entonces, hay un costo de oportunidad ahí relacionado. Estos servicios que damos en la consultoría, perdón, en la parte de contaduría, abarcan la consultoría, ahí entra todo lo que es asesoría, la auditoría, según las NIAs, eso es lo que vamos a ver, el concepto que tendremos presente, y la parte contable. Esas son las tres principales áreas de servicios que cuando damos nuestro servicio de contador solemos ejercer, pero recordemos que también tenemos la gerencia, la gerencia financiera y el trabajo de asesor financiero, también pues ahí lo estamos contemplando. Para determinar los sueldos y salarios, tres variables que se utilizan es el grado académico, el nivel de responsabilidad y la actualización. En el grado académico, bachiller, licenciado, doctor, ¿cuál es el grado académico mínimo? Que ese patrono está buscando. El nivel de responsabilidad, tanto personal como por equipos de trabajo. Por eso, en principio, un jefe que tiene 10 personas no gana lo mismo que un jefe que tiene 2 o uno que tiene 100. Hay una diferencia en los niveles de responsabilidad. Y la actualización. Esos son, en principio, las tres variables con las cuales se van a determinar los salarios. Recordemos que los salarios de profesionales de bachillerato, licenciatura o más, tienen un principio filosófico implícito y es la actualización. O sea, si el patrono a usted le paga los cursos de actualización, dele las gracias, porque si son en su propia materia, un principio es que si usted es bachiller, licenciado o demás, usted ya tiene incluida una retribución que reconoce la inversión que usted debe hacer para mantenerse actualizado. Y eso lo estamos diciendo, perdón, lo digo, partiendo del principio de que usted está nombrado con ese grado académico, verdad, de bachiller o más, y hace las funciones propias para ese tipo de puesto. A la hora de hablar del mercado y cuando usted está desempeñándose como profesional independiente, ya sea que lo haga como persona física o a través de una sociedad, con socios o solo, tenemos que hay varias condiciones a tener presente a la hora en que usted estructura sus tarifas y da y oferta estos servicios al público, a sus clientes. Una es el mercado, hay un tema de competencia que sería absurdo obviarlo, entonces hay que tenerlo presente, la regulación profesional, vamos a ver los aranceles mínimos que tienen hoy los colegios establecidos, lo especializado del servicio, y eso incluye el nivel de riesgo asociado por el servicio que vamos a brindar. El tiempo de entrega, eso también es una variable a considerar, no es lo mismo un trabajo que le piden con un mes de anticipación que el que le piden de hoy para mañana, ¿verdad? Los costos del servicio y en los costos del servicio tengamos presente que tiene que considerar la mano de obra, la suya, la de su equipo de trabajo, de su asistente, la que corresponda. Lo que son los materiales, eso incluye temas también ahora de servicios, como son los servicios de plataformas que a veces usamos para dar los servicios a nuestros clientes, por ejemplo, el de un servicio de cómputo, un respaldo en la nube, Zoom, y los costos indirectos que tengan que ver con la prestación de esos servicios, esos costos son la base sobre la cual usted va a calcular el margen de utilidad que usted desea. Pero vea que el costo de su mano de obra, el suyo como profesional, tiene que haberlo considerado al establecer esa tarifa. Porque esa es una de las razones por las cuales a veces cuando está trabajando como profesional independiente, los números a veces no cuadran y las personas sienten que no les resulta una retribución adecuada. Los márgenes de utilidad y renta tiene usted que tener presente que por todo lo que usted factura va a tributar, que tiene que presentar una declaración de renta. Uno no trabaja bajo el principio de que no pago impuestos, trabaja bajo el principio de que voy a pagar impuestos. Entonces, es importantísimo tenerlo presente y que no se me olvide entre esos costos del servicio mencionarles el seguro profesional de como trabajador independiente, que es toda una discusión hoy día que se está dando. Donde la caja costa de licencia del seguro social le va a agravar, le va a agravar y le va a hacer pagar un monto mensual por su servicio como profesional independiente. No podemos dejarlo de lado porque es una zona donde habitualmente hay mucha contingencia para los profesionales en general. Y por supuesto, la experiencia individual. Vamos a ver que el tiempo, la experiencia tiene un valor que se muestra también en los honorarios. Y pues, dentro de estos, de este mercado y estos roles que hacemos como contadores y dentro de nuestras responsabilidades, reclama un nivel de actualización que abarca y de formación tanto temas de idiomas. el perfil del IFAC dice que al menos somos bilingües. O sea, que además de mi lengua materna hablo otra. La hablo, la leo y la escribo. Así que, imagínense en el reto que tenemos por delante. El tema de lo que son la tecnología, aprender de criptomonedas, los temas económicos, NIF, NIA, mantenerse actualizados, precios de transferencia. Todos esos son temas que forman parte del conocimiento básico que un contador debe tener y que requiere para salir al mercado a trabajar. De ahí la importancia que su formación y su actualización que forma parte de lo que debe buscar retribuirse a través de los honorarios abarque las áreas de contabilidad, de organización de los negocios y tecnología de información. Esas áreas de competencia, el IFAC las clasifica, perdón, el ICPA en lo que son funcionales, la parte de los negocios y las personales, donde incluye, por ejemplo, el IFAC en el perfil ideal de un contador público que somos excelentes comunicadores. Por eso la universidad les pide a ustedes cosas por escrito, presentaciones, discusiones, foros, porque vivimos en un mundo globalizado donde usted tiene que aprender a comunicarse de manera verbal y escrita, donde nuestro trabajo se vende generalmente a través de un informe que usted tiene muchas veces ocho minutos para rendirlo frente a una junta directiva o bien va a tener que presentarlo de manera escrita y lo único que va a recordarse va a ser la imagen de ese informe y cómo fue de claro o confuso su redacción y su comunicación a los usuarios o qué tan persuasiva fue su redacción, qué tan clara, qué tan convincente. Entonces, de ahí la importancia de que ustedes como profesionales que están creciendo día a día tengan presente que esos honorarios tienen que permitirles continuar ese proceso de actualización en todas las áreas. Análisis de riesgo, métricas, investigación, temas de tecnología, administración de recursos que incluya aspectos legales, desarrollo de estrategia y que estos conocimientos pues el mercado los reclama y de ahí que, por ejemplo, las áreas especializadas hoy por hoy son de mayor demanda y mejor retribución como son la parte de tecnología de información, administración de riesgos y por supuesto las especialidades que tienen más sensibilidad al patrimonio, diría alguien por ahí, como es el tema de los impuestos. Pero que entre más especializado y complejo es el área donde usted se desenvuelve, mayor es el riesgo y el impacto que usted pueda tener también en el patrimonio y en las decisiones de sus clientes. De ahí la responsabilidad suya de cuidarla y de velar por esta. Dentro de estas áreas de conocimiento, el tema, por ejemplo, de todo lo que es tecnología de información es un área donde generalmente se está demandando mucho en el país y que sean bilingües. Así que les invito a tenerlo muy presente a la hora en que ustedes van velando por su crecimiento y actualización. El Colegio Contadores Privados, dentro de los honorarios con los cuales se busca retribuir estas responsabilidades y este conocimiento que formamos y actualizamos constantemente como profesionales, tiene este respeto a los salarios mínimos que estableció el Ministerio de Trabajo, donde un técnico medio o de contador privado tiene un salario de 376,776 y un licenciado de 682,607. Por eso yo siempre les insisto que ustedes son su mejor inversión y esos son los salarios de referencia que un patrón no ve a la hora de ir a establecer los salarios más la complejidad de las labores, más la cantidad de personal que usted tiene a cargo y más la escasez o abundancia de ese tipo de profesional en el mercado. De ahí la importancia de estar siempre viendo qué es lo que el mercado demanda. Dentro del Colegio de Contadores Privados existe una lista de aranceles donde se establece actualmente en 24,163 la hora profesional y servicios como lo que son la confección de constancias se establece el arancel de hasta 100,000 colones y un valor de hora también de 21,184,67 colones. También tiene otros servicios ya con mínimos sugeridos mínimos sugeridos por hora que van con los servicios contables por ejemplo de carácter anual seis horas el levantamiento de inventarios dice que la labor dependiendo del tipo a partir de una hora el proceso de fiscalización para acompañar a un cliente ante la administración tributaria lo estima en cinco horas como mínimo y de ahí en adelante lo deja a criterio del profesional para que decida cuál es el valor de sus servicios en función de la complejidad del cliente y demás. Estos aranceles pues son los que se usan de referencia cuando usted va a hacer las ofertas y las ofertas que le hacemos a un cliente pues siempre tienen que ser claras en el caso de los servicios de auditoría tenemos la NIA 210 donde nos dice cuál es el contenido mínimo de esa oferta que les puede servir de referencia también cuando hagan ofertas como contadores privados o como contadores públicos la parte del colegio de ciencias económicas que es cuando no ejerce la auditoría en el código de ética tienen un sugerido de qué es lo que debe contener esa oferta y claramente dice que tiene que haber quedado definido el tema de los honorarios para evitar inconvenientes con los clientes el código de ética del colegio de contadores privados insiste y reitera en su articulado el tema del respeto profesional el que los aranceles mínimos estamos hablando de los que no son sugeridos deben ser respetados y que se sanciona la competencia digamos ilegítima o ilícita en el tema de honorarios y que se dice en el artículo 4 especialmente que debemos de voy a leérselos porque realmente tiene su detalle en el ejercicio de la contaduría en forma independiente el contador privado deberá guardar el debido respeto a sus colegas y no suscribirá ningún contrato de servicios como contador con un tercero si no medía de renuncia previa y definitiva de quien los venía prestando y previa constancia que no le adeudan honorarios al primero entonces es un artículo complicado porque tiene tres cosas implícitas que a uno a veces en la práctica pues le puede quedar difícil saber si le cancelaron o no al colega anterior y si está por escrito o no está por escrito esa renuncia pues es más difícil más complicado el tema con los clientes el tema del colegio de contadores públicos actualmente por el asunto del COVID está suspendido el tarifario ordinario que se estaría empleando está pendiente su publicación en la gaceta y mientras lo que se está aplicando es una tarifa mínima de hora buscando evitar situaciones digamos inconvenientes para los agremiados de 12.500 de hora profesional sugerida y en auditoría financiera se tasan de 80 horas profesionales en adelante las auditorías en 12.500 y la certificación de hechos concretos se establece en tres horas mínimos en 12.500 entonces queda a criterio aquí de los colegas partiendo de esos mínimos asegurarse que esos honorarios sean una retribución equitativa adecuada para el tipo de trabajo que se está realizando y el riesgo que se asume ¿verdad? que es muy importante siempre tenerlo presente y pues reitera el código del colegio de contadores públicos el tema de que yo para ofertar tengo que asegurarme que tengo un conocimiento adecuado para ese cliente tengo el entrenamiento estoy clara hola doña Dunia creo que perdimos la conexión con doña ¿ya volvió? como que se fue la imagen perfecta las disculpas del caso no se preocupe la situación es extraordinaria gracias pues vamos a volver muy bien entonces de ahí la importancia de tener claridad en los términos del servicio que vamos a realizar para efectos de evitar inconvenientes con el cliente y vieron que interesante porque un estudio que habían hecho en la fiscalía hace muchos años habían determinado que una de las áreas que más comúnmente generaba conflictos y denuncias eran las certificaciones allá por el año 2005-2006 y habían estimado que el 70% de los casos que llegaban de esos no se habían cobrado los honorarios respectivos entonces vean que significativo en el tema de que tal vez usted no cobró los honorarios respectivos pero el abogado no le va a dejar de cobrar en más de 90.000 colones la hora ¿verdad? y entrar a un proceso de fiscalización del ejercicio profesional realmente pues no es algo deseable entonces de ahí la importancia de siempre recordar que esa retribución que usted tiene por sus servicios incluso le tiene que servir o valer para cubrir ese riesgo ante un proceso de fiscalización de parte del colegio o bien una denuncia en carácter penal o civil entonces por eso es que los servicios tienen una retribución que debe ser adecuada al nivel de responsabilidad y riesgo que están asociados y el colegio pues busca siempre advertir que el honorario es lo que usted debe buscar que no debe ser contingente y que tampoco deben de darse situaciones que le generen ventajas indebidas al contador público autorizado el colegio de ciencias económicas de Costa Rica tiene un modelo de tarifa conforme al grado académico y la carrera donde tiene en estadística un mínimo de 35.525 en economía 39.641 en administración 38.201 y en ciencias sectoriales 39.230 entonces estaríamos aquí viendo como en el área de administración que es donde nosotros estaríamos la tarifa mínima empieza en 38.201 y en su código de ética dice que debe quedar claro el honorario convenido y que mientras no exista un gran ser mínimo de honorarios profesionales el colegiado debe tener los siguientes factores presentes a la hora de realizar las ofertas la importancia del estudio la novedad y dificultad de los principios la experiencia especialidad el carácter de la intervención cuál es mi responsabilidad y el tiempo de la prestación del servicio vean que son similares a las variables que les había puesto en la filmina anteriormente porque son aspectos que de fijo para cualquier tipo de profesión y área en que usted ejerza pues tiene que tenerlos muy claros a la hora de determinar el valor de sus honorarios ese sería en resumen la presentación espero que les sea útil y quedo atenta a las preguntas buenas tardes muchas gracias doña Dunia por todo lo que nos compartió durante su charla vamos a abrir el espacio para las preguntas tengo varias varios comentarios verdad y demás y una en particular de una de nuestros estudiantes Silvia Bejarano profe Dunia la admiro mucho yo estudio contadoría y amo la carrera pero tengo cero experiencia trabajo como recepcionista en una institución pública qué consejos me puede dar para insertarme en esta área laboral y para adquirir la experiencia espero pronto si Dios lo permite graduarme de bachillerato bueno Silvia este lo primero es mantener el nivel de estudio siempre hay un estudio que un mínimo estudio que uno debe alcanzar para lograr una retribución digamos adecuada la segunda es estudiar un segundo idioma en la medida de lo posible eso debe ser algo que uno debe buscar desarrollar y sus habilidades en el área del Excel del Power dado que estás en el bachillerato la mejor forma siempre es buscar un servicio de contable si fuera posible si te gusta el área contable o de auditoría los despachos suelen privar en su proceso de selección las personas que tienen habilidades en tecnología de acuerdo también a sus habilidades blandas y el dominio de un segundo idioma pero eso no puede ser o no es una excluyente al final el trabajo de cada persona también abre las puertas y hay procesos que a veces se vuelven un poquito más largo de lo que uno desearía pero estás en un lugar donde generalmente están abriendo muchas oportunidades en el sector público hay una demanda creciente de lo que son profesionales en contaduría con conocimientos en normas internacionales de contabilidad del sector público entonces el colegio de contadores privados está dando cursos de esos en horarios entre semana y fines de semana y te podrían servir para escalar dentro de una entidad pública dado que hoy tienen una amplia demanda en esa área Gracias doña Dunia otra consulta de Alejandro Gutiérrez ¿hay algún curso de inglés que sea enfocado al área contable? Hace unos años una universidad abrió uno lamentablemente hoy por hoy no lo hay yo he insistido en algunas instancias la necesidad de sacar un técnico contable en inglés por lo menos y en portugués porque son dos áreas que tienen una demanda creciente en algún momento el colegio de contadores públicos había tratado de abrir un nivel de inglés especializado en esa en lo que es contadoría pública sin embargo actualmente creo que no está abierto yo esperaría que en algún momento alguien lo abra pero es difícil los hay a nivel internacional y creo que el colegio de ciencias económicas perdón el centro cultural tenía unos programas de especialidad para el área de negocios pero no sé si todavía están abiertos de acuerdo alguna otra consulta a través del chat no sé si tal vez con mi cómodo a veces los chicos les va a más preguntar por vos si tal vez levantando la mano muchachos alguno que tenga otra consulta Kimberly Rojas Alfonso Segura Buenas colega al inicio habló de la presentación informes de auditoría no mencionó la ley general de control interno ¿se puede referir? A ver en el área de control interno específicamente la ley general de control interno pues si nos referimos a esta generalmente se ejerce de manera digamos de relación obrero patronal lo que son los servicios de auditoría interna en las entidades públicas y la ley de control interno establece que quienes ejercen los puestos de auditoría interna tienen una retribución adicional que es la de restricción al ejercicio profesional donde no pueden realizar otras labores que no sean dentro de la entidad y ese componente salarial se vuelve un plus interesante en las entidades públicas para quienes ejercen las funciones de auditoría interna de acuerdo muchas gracias natalia salas nos dice el colegio contadores realiza alguna capacitación o preparación para sus exámenes el colegio contadores privados tiene un proceso de actualización y preparación para sus exámenes el colegio contadores públicos tiene un proceso de actualización y capacitación abierto direccionado en todas las áreas para los profesionales que están incorporados o público en general gracias doña patricia hernández nos dice muchas gracias a la organización de la universidad y a la profesora dunia por su valiosa presentación muchas gracias creo que había una mano levantada de tania creo si gusta nos deja el comentario en el chat y yo aquí los voy compartiendo alfonso segura dice solo los artículos que tiene que ver con el informe y responsabilidades no sé que tal vez desearía él 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 hablaba sobre la ley general de control interno pero no sé tal vez si es que él desea aportar algo este o en qué aspecto quieres que yo me refiera si alexander si gusta habilitamos el micrófono para recibir las consultas aquí tengo jose gabriel dice cómo ve el futuro del contador con los avances tecnológicos podría quedar rezagada en el sentido de empleabilidad no no creo es que el área de la contaduría es un área muy versátil y creciente lo que pasa es que si la orientación de las labores cambia o sea ya no es un tema masivo de digitación de datos de hecho yo creo que ya eso lo tenemos prácticamente superado el tema es que es una profesión que va a demandar más habilidades analíticas y más herramientas tecnológicas desde aspectos de blockchain criptomonedas mercados abiertos regulaciones especiales enfocados en temas de control y valoración de riesgo y todo lo que es la parte de querer fiscalizar y detectar capitales ilegítimos ese tipo de áreas son crecientes y creo que ahí hay un nivel de empleabilidad alto junto con las áreas de calidad y lo que es la participación en el diseño e implementación de herramientas tecnológicas pero no si pensamos que contabilidad digital asientos pues ya eso desapareció pero es que una cosa es la contaduría una cosa es la contaduría y otra es la mera tarea de digital asientos y a veces yo creo que cuando hablamos de tecnología la gente está pensando si elimino la masificación el tema de los asientos pero es que eso no es la parte realmente contable del asunto es la parte analítica y constructiva de acuerdo Cerna Robles dice Doña Nudia Dunia perdón disculpe cuál es el proceso para pertenecer al colegio de contadores a cual públicos o privados no no lo indica aquí pero generalmente esta información está en las páginas de cada uno de los colegios como son tres colegios pero creo que estabas refiriéndote como al de públicos o privados en las páginas puedes encontrar el detalle el de colegio de contadores privados de acuerdo al grado académico hay examen o no y en el caso del colegio de contadores públicos a partir de la licenciatura con más de dos años de experiencia afín en el tema si tu solicitud es aprobada pasas a la parte del seminario y de prender el examen y entonces si ganas el examen te podrás incorporar de acuerdo Carla Morales nos dice un saludo a la profesora muy orgullosa de haber sido estudiante suya consulta ¿qué pasa al obtener mi título de bachiller en la empresa donde laboro con respecto al salario o depende de la política de la empresa gracias por la charla siempre es amena con usted gracias Carla la parte salarial recordemos que está en función del perfil del puesto o sea yo puedo estar en un puesto asistente contable y tener una licenciatura y no me va a cambiar el salario porque el patrono lo que retribuye es el grado académico que tenía como mínimo el perfil del puesto las labores que realiza la responsabilidad que tiene ese puesto lo que retribuye entonces en cada caso pues habría que ir a revisarlo pero en principio el hecho que yo obtenga una licenciatura o un bachillerato si estoy por ejemplo en un puesto asistente no me va a cambiar el salario es el que mis funciones cambien o el perfil del puesto cambia lo que provoca una incidencia en mi salario para el cliente los mínimos ¿verdad? los mínimos salarial Tania Moreira nos dice ¿qué carrera cree que es más correcta para complementar contaduría administración o leyes? depende de lo que a vos te gusta hacer recordemos que la contaduría pública tiene cuatro áreas de especialidad por eso tenemos tres colegios profesionales en parte en Costa Rica gerencia finanzas si a vos te gusta estas áreas administración lo que es la parte de contabilidad si te gusta la contabilidad puede que te guste más entonces administración la parte de auditoría la parte de leyes le viene muy bien en realidad eso depende más de qué área de ejercicio a usted le gusta desarrollarse hay otras profesiones que son muy afines a lo que estudiamos como son la ingeniería industrial y tecnología de información yo en lo personal creo que si una persona se gradua en contaduría pública yo no no buscaría después de la licenciatura un énfasis tanto en la administración a no ser que hablemos de gerencia o administración de riesgos sino la o de calidad sino que me les invitaría a valorar otras cosas como son el derecho tecnología e ingeniería industrial don Alfonso creo que ya puede habilitar el micrófono para aclarar su duda hola Alfonso es que no te estoy entendiendo entonces mejor que me converses hola buenas noches no en realidad no es duda lo que quiero aportar es que en relación me escuchan si si señor me imaginé que querías aportar algo y no estaba yo logrando si si en relación con los informes de auditoría al principio de unidad indicó que hay muy poco tiempo para lo que es la auditoría externa pues en realidad si el sector público se les da un tiempo corto para la exposición pero aclaro algo ya la junta directiva tiene ese informe para analizarlo antes de la reunión por lo general los tiempos son cortos porque lo que se llega es a evacuar algunas dudas en el caso de las auditorías internas está la ley general de control interno en los artículos 36 37 el 38 establece los plazos y el 39 se da cuando hay algún conflicto de intereses o bien puede ser un conflicto de que no se entienda muy bien alguna recomendación que da el auditor pero para poder cumplir con esto la junta directiva como máximo jerarca debe de dar su oponencia pero basada en evidencia que quiero decir con esto que tiene que justificar el rechazo o no de alguna recomendación para que la auditoría la analice posteriormente y proceda a lo que decía Dunia bien elevarla a la Contraloría General de la República digamos en su orden o bien pasarla al Ministerio Público pero para ello se debe analizar también el perjuicio que se le está causando al patrimonio público porque si es muy pequeño te van a decir a ver costo-beneficio entonces ahí es donde los auditores muchas veces dicen bueno estamos con las manos atadas no analice el costo-beneficio es más lo que vas a lograr o es menos lo que va a obtener la institución entonces analícelo y lo otro es que para las auditorías internas está las normas para el ejercicio de la auditoría en el sector público y las normas generales para el ejercicio de las auditorías internas y ahora en el año pasado a finales de año están los lineamientos de los presuntos hechos irregulares que son los que dan mayor probabilidad de elevar algún caso o bien al ministerio público o la probabilidad de la ética que habló Dunia al principio de los artículos que regulan ese reglamento eso es lo que quería aportar Dunia gracias 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 don Alfonso aquí tengo otro par de consultas señor Dunia dice Anthony Rivera un servicio de reconstrucción contable como qué tipo de servicio se cataloga y si existe alguna tarifa específica para este tipo de trabajo si los servicios de reconstrucción contable entran dentro de lo que se llama compilación y son servicios que habitualmente se van a tasar en función de las horas que se estima para realizar el trabajo y suelen requerir que el cliente le diga y le describa claramente qué es lo que quiere como la gente a veces le cuesta ponerlo en términos digamos claros y precisos desde el inicio siempre lo más recomendable si usted se acerca al cliente y valide en qué términos con qué nivel de detalle en qué plazo de tiempo y con qué nivel de requerimientos de información se requiere ese servicio para hacer una oferta adecuada Hazel Downing nos deja un comentario aquí buenas tardes profesora Dunia muchas gracias por su aporte experiencia y excelente presentación una consulta al inicio al inicio de la presentación escuché la parte de cuando uno se debe incorporar al colegio me podrías indicar cuándo es necesario incorporarse al colegio ciencias económicas estoy interesada en poder incorporarme pero quisiera saber cuándo es necesario dependiendo del puesto necesario es a partir del grado académico de bachillerato y siempre es conveniente que lo hagan antes de que llegue una oportunidad porque a veces la gente dice bueno cuando me salga una oportunidad el problema es que los concursos a veces son para entregar documentación en cinco días tres días y el proceso de incorporación no es de tres días ni de cinco días entonces siempre es bueno que ustedes lo vean como una inversión que se preparan para las oportunidades Don Bosco decía que las oportunidades no llegan se crean y que las oportunidades son para los que están dispuestos a pagar el precio el sacrificio la entrega el compromiso bueno entonces una forma de prepararse para esas oportunidades y ese nivel de crecimiento que ustedes aspiran por eso están en la universidad no están porque quieran seguir igual quieren más quieren avanzar quieren crecer bueno eso es parte el incorporarse es parte de ese proceso de crecimiento Ángela Fonseca nos dice profe siempre es grato verla y sobre todo escucharla profe por ejemplo yo tengo varios años trabajando en contabilidad si no logro ejercer como supervisor o auditor no puedo incorporarme al colegio de contadores públicos siempre es un requisito mandatorio tener experiencia como supervisor o auditor si es un requisito entonces tienes que buscar los caminos de crecimiento Ángela a esas áreas esos niveles de responsabilidad importante recordar siempre que cuando ustedes ejercen la contabilidad privada y están a cargo de esos procesos tienen que estar incorporados al colegio de contadores privados entonces mientras llegan al de público si están trabajando como supervisores encargados jefes de contabilidad o similar tienen que estar incorporados al colegio de contadores privados gracias y el último comentario ya para cerrar Patricia Hernández nos dice profesora usted se podría referir a la contabilidad creativa por favor y su importancia no existe no existe la contabilidad creativa lo que hay son contadores creativos vienen a crear lo que no existe lo que si hay es contabilidad gerencial y de costos ¿verdad? entonces esa parte de la contabilidad gerencial es donde atendemos necesidades específicas de los usuarios a partir de datos que son procesados en la contabilidad financiera y entonces de esa contabilidad financiera se derivan contabilidad como la contabilidad de costos la contabilidad gerencial que es la que diseñamos digamos dirigida a satisfacer una necesidad en particular hay contabilidad de calidad hay contabilidad ambiental hay contabilidad este tributaria entonces esas áreas requieren si el uso de la habilidad y la capacidad de lograr a partir de registros financieros estándar de marcos de imagen fiel partimos de eso lograr información que sea útil a una diversidad de usuarios específicos que tienen necesidades únicas porque los marcos de imagen fiel son para los usuarios en general no buscan satisfacer la necesidad de un usuario en particular esas áreas de la contabilidad pues son muy amplias están basadas en técnica en estadística que se aplica sobre registros financieros que han sido procesados bajo un marco de imagen fiel de acuerdo nos entró un comentario más de alejandro gutiérrez dice en qué momento o dentro de cuánto se puede definir la temporalidad de las tarifas mínimas que un contador público puede cobrar no estoy tan segura de haber entendido pero los colegios profesionales actualizan algunos cada año algunos cada dos años sus tarifarios lo importante es que cuando usted trabaja de forma independiente siempre recuerde tasar adecuadamente el servicio y el cliente no solamente cuántas horas tú haciéndolo sino la complejidad del nivel de especialización y el riesgo que usted asume al dar ese servicio muchísimas gracias agradecemos a nuestra profesora Dunia Zamora por sus valiosos aportes e información tan importante que nos ha compartido durante esta noche también recordarles ya en el chat está la evaluación un enlace de evaluación donde los invitamos a ingresar para que nos compartan sus comentarios en relación a esta actividad y agradecemos muchísimo el aporte que nos puedan brindar la universidad reconoce su tiempo y dedicación y por eso doña Dunia le conferimos el el siguiente certificado de agradecimiento Universidad Castro Carazo confiere el certificado de agradecimiento de Dunia Zamora Solano por su participación como expositora de la charla las responsabilidades y la remuneración del contador profesional realizada el 12 de julio del 2021 firmado por nuestra rectora Eleonora Vadilla Sacks muchísimas gracias recordarles a todos el calendario de actividades que ya se ha compartido aquí en el chat ahorita se los volvemos a dejar ahí están todo el cronograma de las siguientes actividades que tenemos durante este mes de aniversario estamos celebrando el 85 aniversario de nuestra querida institución y pues les agradecemos a todos ustedes por su compañía muy buenas noches y hasta la próxima muchísimas gracias a todos por formar parte de la Universidad Castro Carazo şuält de la Universidad y